démosle chucha jajaja 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 no atinaba eh el que conteste bien le vamos a regalar un quineo vaya mucho o sea le vas a hacer una pregunta cuantos años vamos a cumplir con diversión con familia ahora si responde uno, diez, dos, tres cuatro, cinco seis, siete, ocho diez, nueve, diez noventa le dije ya noventa no sabe el maje noventa días no sabe el maje y le dicen chiche va nada de matemática por ser que ahí es menos todavía dicen que en enero le va a venir una profesora a Miki de matemática hay mejor en inglés mejor de inglés necesito una si en marzo entré con la con la Milena en junio vamos a tener tres años porque con la Milena fue que pasamos en marzo marzo junio en junio tiene tres años acá miren menú, tajín, chile menú, tajín el menú el menú del día el menú, tajín, chile no trajiste limón con basal Miki, ¿para qué quieres más limón? limón y no limón miren ve lo que nos trajimos era para pelarlas no, eso es a pelar con los dedos como mandarinas yo por eso escuché que dijeron mandarinas y yo, no, ¿para qué huevar? eso es como mandarinas y se pensé como mandarinas dos o una una Cindy mira, yo sentí que yo he escuchado decir que limón es bueno para rebajar la panza pero en ayunas se lo toman con agua agua tibia se corta en cruz en ayunas dicen si usted se come un limón solo así, comido así le agua del cuerpo a mi así hace, a mi el limón así ve en mi agua del cuerpo no, pero dicen que es bueno para la panza le baja la panza pero con agua tibia ya le bajaron la autoestima ya pero es que eso es horrible con agua tibia no, es que a él no le dice como que él se tome agua toma y mucho come y para alguien así tiene que bajarle no, pero si él le bajara la comida y él tomara eso fuera bueno pero él toma y solo eso hijo, pero vos tomas alcohol y la cerveza si se fija la mayoría que toman la mayoría que toman son panzones trate unos 3, 4 meses de no tomar y va a ver ahí está la mentira porque si yo tomara fuera panzón no, todavía pero es más hijo no, fuera paja porque fíjese que este chema no era así babu chema no era así chema era bien flaquito la cosa que ya viejos les agarra que le infla la panza bien flaquito ya viejos se les hace la gran panza es que no y con el tiempo de estar tomando no es que de un día para otro también vaya no, por eso ya viejos les resulta porque hay quienes que toman así relanceador ya los que toman fin a fin fin de semana y los que la agarran entre semana y los que la agarran sin fin también es matilla la que agarran sin fin es matilla la que agarran sin fin y cree que puede meterle esa uña postiza a ese lado según dicen que la que empansa es la cerveza ajá la cerveza dicen que la que empansa es la cerveza y uno es el que empansa de cerveza por eso pero la cerveza es de ese daño es la que más te empansa le metió esa uña postiza, no se le quebró las pega bien la muchacha esa me ha gustado como trabaja la muchacha bien bonito porque ya tengo ocho días y miren nada no es que ella es bien ella es bien profesionista la cindy y yo he lavado maíz yo pero no tengo miedo de ir ahí ella es bien profesionista porque ella yo tengo miedo yo se que no vengo hoy y de aguantar hambre y de aguantar hambre no no pero no es lo mismo estar con el olor a todo lo que se de uña y de pelo yo quiero hacer el planchado permanente llevas todo el día mamita completo eso no lo hago porque mira bien bonito el pelo mas que como el pelo de la bicha esta no es alborotado no es como el mio que esta alborotado es liso es que lo que pasa es que a la Wendy no le gusta que le toquen el pelo con un medio quito medio que le toque ay si 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 empieza a quejer quejer a quejarse como dijo la teta ya en los plásticos cuando estuvimos comprando vaya y me deseaba que no me acuerdo ya oye me acuerdo una vez cuando el chino estaba recién venido al canal y yo no sabia que a la Wendy le quería llamar que le tocaran el pelo y iba a la Wendy adelante y le dije al chino y le dije al chino no no y no le decía no porque el otro si le gustaba a el a el el fue el que dijo yo solo dije eso por eso si el niño consentido este meteme la uña meteme la uña suya tambien es que yo soy con la cadena chepe es que es que yo tengo ese problema no me he acordado que le andaba no pero con un nervio ajá yo siento como que me lo jalan todo sin un pelito me tocan yo siento que me lo jalan todo y a mi me gustaba fíjese por ejemplo la Kenny se fijaba a la Kenny si le gustaba jugarle el pelo y yo me lo puedo agarrar como yo quiera porque cuando me lo estoy peinando yo no me lo agarro con piedad yo cuando me lo estoy peinando lo que si porque yo me lo peino con yo no me lo peino con piedad yo que me lo toque a alguien mas es lo mismo a los nervios yo no yo porque no le gusta que lo toquen a alguien mas yo también duermo que me hagan eso yo estoy feliz pero tambien es diferencia no yo me acuerdo el dia de los 15 ay me lastimio un gancho la belleza cuesta es dolorosa fíjate que es diferencia porque vaya por ejemplo yo la Caro me lo me lo hace bien la Cindy a veces me hace trenzas y yo no le digo nada pero a veces le hace la Cindy a veces trenzas con el pelo mojado y con el pelo mojado porque aquel dia te lo hizo seco y vos estabas no se lo hizo mojado pero le peinó no fue ella sino que fue la Diana el dia que iba para la escuela es que usted prácticamente es literal casi casi con todas no con la Caro no es que voy a estar traumada que aunque la Caro te lo jale vos ya no lo sentís porque como es la Caro osea es la Caro me lo esta tocando osea yo siento que ella solo se deja de la Caro y la Cindy no se siente mucho porque vaya porque yo se que si vas a la sala donde la Cindy el que no me dejo definitivamente es de el ah no es que Mickey jala pelo Mickey jala pelo una vez me lo plancho a mi pero si jala las cosas como son papito vos para eso de belleza no servís es que definitivamente mira los cosas jajajajajaja si los entraran a mi extrañar yo se no fuera paja te pueden extrañar el le tiró eso de las uñas de peinar de esto sinceramente no le pegó eso el no sirve para eso o te falto profesionalizarte mas no es que no mas practica si es que mira la cosa es de que no te des por vencida si puede es que mira pero él no la ponen uno puede uno puede querer hacer algo pero la cosa es de que a uno le bajan la moral así miren seguidita y seguidita la cinta de testigo que uno quiere tal vez hacer algo y le dice nombre y eso que no